Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Hombres como tú lo mueren Ni en la historia ni en el tiempo Como habrían de morirse Los hombres que son eternos Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Dice el pueblo comandante Que sigue la voz de acero De tu fusil encendido Por el continente entero Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Dice el pueblo comandante Dice el pueblo comandante Que sigue firme en su puesto Tu corazón legendario Tu corazón legendario Aguerrido y guerriñero Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Como fuiste más que un hombre Como fuiste más que un hombre Como fuiste luz y ejemplo Vivirás eternamente En el corazón del pueblo Tu presencia firme en su puesto Tu presencia firme y clara Como estrella repulgente Sigue alerta y combatiente Comandante Che Guevara Dice el pueblo comandante Gracias por ver el video 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 Cuando se hablem Gracias por ver el video 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 En definitiva, en toda nuestra corta vida de revolucionarios, como la de todos nosotros, siguiendo el ejemplo del compañero Fidel, independientemente de todos los errores que hayamos podido cometer, de todas las faltas que hayamos podido cometer, nuestra tarea única ha sido destinada al beneficio de nuestra clase obrera. Siempre hemos mirado más lejos y hemos tratado de que nuestro ejemplo se convirtiera en algo avasallante que permitiera la liberación de todos los pueblos oprimidos de América y también del mundo. ¡Gracias! Procura respetar a Che Guevara, evítate un problema con Fidel, las cosas de Raúl hay que pensarlas, los rebeldes son difíciles de coger. Procura no encontrarte con Almeida, con Camilo y con Guillermo y otros más, hay que verle la cara a los soldados, cuando los rebeldes le hacen una embocada. Ahora, Batista, presidente, y más tarde tabernilla general, el que vote en las elecciones de Batista, los frijones más tardía de guitarra. Procura respetar a Che Guevara, Evítate un problema con Fidel, las cosas de Raúl hay que pensarlas, los rebeldes son difíciles de coger. Procura no encontrarte con Almeida, con Camilo y con Guillermo y otros más, hay que verle la cara a los soldados, cuando los rebeldes le hacen una embocada. Ahora, Batista, presidente, y más tarde tabernilla general, el que vote en las elecciones de Batista, los frijones más tardía de guitarra. Batista, presidente, y más tarde tabernilla general, Batista, presidente, y más tarde tabernilla general, Arma dama a los que duran, que es hora ya de luchan. Hoy los vientos de miran, hoy el luna y el sol. Ahora la oscura envía, que tiemblo al corazón. De la flor de los ríos, desde el día de hoy morrón. Ahora en mi plano se estirá, que el guerrillero hablará. Vivirá lo siempre a soler, que vencerá lo de morir. Y la nueva vequilla, le hará sentirse vivir. Y cada vequilla nueva, le hará sentirse vivir. Pero vemos también como las luchas son cada día más enconadas, más violentas y más audaces en América. Porque ya las masas saben que se puede. Saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, llena de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años. Pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Y cada vez las masas se sueltan más a exigir lo que les pertenece. Por favor, no se puede llegar a la victoria. Por favor, no se puede llegar a la victoria. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no se dio un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal. Se ha convertido en la trinchera de la voluntad de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar, que tiempos más atrás, cayeron otros, otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final, y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar, que tiempos más atrás, cayeron otros, otros sin nombres. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final, y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Y eso me hace pensar que no han muerto al final, y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Y eso me hace pensar que no han muerto al final, y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar. Si quieres sentir la pena, ven súbete a la loma, la pena es un ave rara, que al ojo pobre se asoma. La pena de veinte siglos, que aquí enclavó su corona, para ponerme los cubos, donde hacen nidos la aurora. La pena que más que pena, es rabia cruda e indigente, la pena que más que pena, es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los andes, andes, lo que andes, ándate por los andes. Si quieres sentir el odio, que alza dolido su cola, ven súbete a los altos montes, donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo, que no vence el fin del hueso. El odio a la lluvia herida, que pudre un poncho en los cerros. El odio, que más que odio, es animal bien despierto. El odio, que más que odio, es inmenso desconsuelo. Andes, lo que andes, ándate por los andes. Andes, lo que andes, ándate por los andes. Y si quieres ver la miseria, de polvo sucio empapada. Miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada. Recorre la cordillera, ponle canción en la sala. Que el monte entero agoniza, pues sufre vida de lanza. Miseria, que no es miseria, sino pasión en paulada. Miseria, que no es miseria, sino la bronca batalla. Andes, lo que andes, ándate por los andes. Andes, lo que andes, ándate por los andes. Caminante. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole, que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de mentes revolucionarios, queremos que sean como el Che.